¡Suscríbete al canal! Como ya comenté al principio de la serie, nos íbamos a centrar en las misiones principales, pero bueno, alguna misión secundaria que otra haremos, suelta, eso sí. Y estamos haciendo una misión para un fotógrafo, me parece, un periodista, periodista creo que era, un tal Fallon, ¿vale? Y por lo visto, cuidado, ahí va, ha desaparecido el zombie. ¿Vale? ¡Hostia! Pues yo juraría haber visto un zombie ahí y ha desaparecido. Pues nada, mira, genial. Eso es lo que nos evitamos. Estamos haciendo una misión en la que había que conseguirle unos documentos, que se había dejado una carpeta, ya conseguimos la carpeta y ahora falta conseguir la cámara, ¿vale? Para el reportaje que ha hecho, bueno, aquí, estando en, encerrado en jarra, como estamos todos, la verdad. A ver, vamos por aquí, por acá. ¡Uy, un gigantón ahí, ahí! Vale. La cámara ha dicho que estaba en el maletero de un coche. Ahora será el coche que tendrá 200.000 infectados, cuidado. Genial. Mira. Y los callados. Ahora van a venir los putos víricos, que son unos asquerosos, estos que van corriendo. Puñeteros como ellos solos. Vale. Vamos a subirnos al autobús. Aquí tengo... A ver, ¿qué coche es el de la cámara? Joder, dos explosivos, tío. Genial. Fijaos todos los que hay concentrados ahí. Si tiro un costo el molotov, quemo 800 ahí. Y me llevo un montón de puntos de... A quemarse todo el mundo. ¡Vamos, golfos! ¡Quemaros! ¡Sinvergüenzas! Venga, barbacoa. ¿No tengo petardos ya para tirar? ¿Qué me dices? Vamos a hacer unos cuantos petardillos por aquí. Mira. Fabrico 8 de cada vez. Pues venga, otros 8. Ya son 16. Venga, venga. El rico petardo, oiga. El rico petardo. Esto lo refuerzo yo con un costo el molotov ahí. ¡Vamos! Barbacoa. ¡Madre mía! Vamos, vamos. Suben, suben los puntos. Suben. Joder, qué barbacoa estoy haciendo aquí. Madre mía, tío. Venga, que no pare la fiesta. ¡Venga! Madre mía, qué montón de zombis quemados, tío. Así es. Venga, perfecto, perfecto. Voy a pillar un montón de frutos de que vienes aquí. Ya, a ti. Eso. Perfecto. Corte limpio. Tú para abajo. El caso es que no dejan de venir, ¿eh? A ver, yo tengo hacha para rato, ¿eh? Lo que queráis. Perfecto. Vamos a ir cogiendo por aquí cositas. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas tú? Atrás, golfo. Atrás, he dicho. Genial. Otro por la espalda. Corte muy chulo, me parece a mí, ¿eh? ¿Qué me está dando, tío? Vale, 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 vale. Ya está mal despejado esto, ¿no? Voy a coger todos esos paquetitos, que son las cosas que dejan cuando matas a un zombi. A ver, bueno, ahora vengo por acá. Vamos a coger primero los paquetitos estos por aquí. Uno. Algunos son objetos. No hay dinero. No todos dan dinero. Algunos tienen dinero, otros tienen algunos objetos. Cigarrillos, alcohol, paquetitos. Vale, vale, vale. Eso es. Todo esto nos viene muy bien luego para mejorar armas y modificarlas. Aparta. Genial. Toma, directo a la mandíbula. Sin vergüenza. Venga. Has perdido un brazo. Increíble, ¿eh? Tu nivel de resistencia es liviable. A ver si puedo con eso. Bueno, sabéis de sobra que con la violencia que tiene este juego, seguramente no pueda amortizar ni un puñetero vídeo de YouTube. Me lo pondrá como marcado como visibilidad para los anunciantes limitada o algo así. Pero bueno, lo estoy disfrutando igual de bien. Ya he dicho muchas veces que si yo me dedicara a subir juegos únicamente que me reportan beneficio en YouTube, no subiría nada. Nada. Vale. Hay unos cuantos paquetitos, pero... Paso. Mira. Coge la bolsilla y vamos al coche, a ver. Que es que hay que conseguir dinerito también para mejorar armas y demás. Eso es. Va sumando. Todo suma. En este juego todo suma. Vale. A ver. ¿Cuál es el coche del Jimmy este? Estoy en la zona. ¡Anda! Ese es el negro. Vale. Genial. Quietos, ¿eh? Mira, voy a traerlo. No. Ahí. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso. Que se vayan para allá y se queman todos. Genial, tío. Genial, tío. Un explosivo o algo ha explotado por ahí, tío. Abre esto. Me cago en la leche. Me cago en la leche que me caigo. Genial. Se ha caído el coche y yo estaba encima del coche y me he caído con el coche. Pero, coño, si he caído al agua, no sé. ¿Te acuerdas de Teresa? Esa chavala de la coluna tenía los mejores melones de toda la ciudad. A ver. Ahora hay tiendas aquí, ¿no? Parece. Ah, pues sí, pues miren. Voy a aprovechar. Este cuchillo no me vale para nada. Fuera. Mira, las bengalas, como no las has usado. Café. Cigarrillos 14. ¿Tienes algo para comprar interesante? Un martillo de tallar. Pero nada. Mazo. Mazo. Bate de béisbol compuesto. Este mazo plano está muy bien, pero es pesado. Y no me interesan ya más objetos pesados. Mira, cuerda. Vale. A ver, tengo que volver allí, ¿no? Joder. Ah, pero tengo que subir arriba. Por ahí. Creo que habrá alguna forma de acceder. Ahí hay una estructura. A ver si por ahí puedo acceder. Aguanta, ¿cree? A ver. Sí, también se puede subir para aquí. Vale. ¿Dónde estaba el coche? Pasamos corriendo. Vale. Tú te evito por aquí. Salto por encima de ti. Salto por encima de ti. Y por ahí. Vale. Estaba pasado ese autobús, recuerdo. Vale. A ver. Me dice que el coche está ahí abajo. O sea, que tengo que tirar. No me mataré. Allí está el coche. Uf. Pues espero que la cámara sea acuática, porque si no... Es esto el coche, ¿no? A ver. Sí. Vale. Ya tengo la cámara. Vuelve con falo. Venga. Nada hacia el sol. Vale, bien. Puedo ir nadando perfectamente, ¿eh? No más que no hay piraña ni tiburones por aquí, espero. Vale. Le he ido en el reloj que son las 14.08, ¿puede ser? 14.02. Vale. Vale, estamos. Pero buena recompensa por parte de este tío. Me he tenido que jugar el pescuezo bien ahí, en el puente. Con toda la cantidad de infectados que hay ahí. Madre mía, tío. Genial. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Están atacando a un inocente o algo? Vamos a ver. Vengo porque es aquí al lado. A ver. Uf. Qué es ese ruido, tío. La virgen. Dos supervivientes contra un gorila. A ver. Toma, galletónica. Toma, otra. Venga. Vamos. Monstruo. Venga, entre los tres deberemos, chavales. Toma, estacazo. Toma. Ajá, espera. Repárala. No tengo una reparación más, ¿eh? Toma. No, acaso. No, acaso. No, acaso. Sí. Vamos, gorila. Venga, metedle. A patadas, sí. A patadas, ahí vais a tumbar. Venga. Me voy a dar un arma de fuego. Joder. Pues me ha metido la galla. Al final, me he condenado. Evántate. Mi pedazo de mierda. Vale. Ahí le cae. Toma. Está pillando, ¿eh, chaval? Pasa por mí, sin vergüenza. Te están apaleando estos dos media hora y vienes apagada por mí. Se nota que te están haciendo mal. Toma. Morilón. Joder. Como aguanta el bicho, ¿eh? Joder. Si lo quemo, me dejo lo que hayas. A ver. Aparto es que le voy a chuscarrar a este. Mira, este es un bicho inflamable. Toma. Me da igual que hayas matado a los supervivientes. Si ahora le tiro un petardo, supuestamente prendería, ¿no? No. Lo que necesita es un buen monotón. Toma, campeón. Hazle un poquito, anda. Venga, venga. Churrasquillo ahí. Uh, qué tostadito te has quedado, ¿eh? No sabéis que esto solo tiene una forma de que termine. Uff, he fallado. Que el hacha es un poquito torpe, pero bueno. Toma. Venga. Estás tocadito, ¿eh? ¿Ya? ¿No? Joder, con el guantazo ese, ¿eh? Al final va a ser efectivo. Me he molingado en ello ahí, ¿eh? A lo mejor con la pala... La pala de los... Calambrazos, no. Monotón, ¿no? Quieto. Chaval. ¿Ya? ¿Te gusta el calambrazo? ¿Qué? Qué puñeta, gorilón. 347 pavos. Bueno, por lo menos... Lo pagan, como digo yo. A ver. Siete pavos. La cabina de teléfono. Venga, yo no lo hago un segundo. ¿Dónde está el falón este? A ver, chaval, tengo lo tuyo. Vale, 5.000 de experiencia, bien. A ver, si este tiene cositas nuevas. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí. Pues tiene una maza hacha pesada de desbastar. Un pico, 74. No, 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 no. Eso me interesa. Gasalata tampoco. ¿Qué te puedo vender? A ver. Pues nada, no te puedo vender absolutamente nada. Vámonos. Bueno, hecha la misión. Queda ir a recobrar nuestra recompensa. Le voy a hacer un cortecito al vídeo, chicos. Si os parece. Y continuamos cuando estemos cerca de la... De la guarida de los hombres de Reis. Ya sabéis. Esto es la magia de YouTube. Así que... A ver. Vamos a subirnos aquí en el marcadero. Le hago un cortecito al vídeo. Y seguimos desde la guarida de Reis. Hasta ahora. Bueno. Como veis. Cuando íbamos de camino para la guarida de Reis. Hemos tenido un pequeño inconveniente. Nos ha avisado Karim. Que tenemos que encontrar una de las patrullas del mercado. A ver. Pues por aquí voy a ir. Por aquí. Me ha dicho algo de un mercado, ¿no? Así que... Anda, por aquí pasé la otra vez que oía como unas voces, una música. A ver. A ver. A ver. Vale. Patrulla cerca del mercado. Por aquí tienen que estar. Creo que he encontrado a vuestra patrulla perdida. Algo los ha hecho pedazos. Registra los cuerpos. Busca unos planos en un pequeño sobre. Y no los dañes. Valen más que todos esos cabrones no muertos juntos. Vale. Este no tiene nada. Vamos a ver este. Ahí se tiran las llaves. Las llaves de esta furgoneta, ¿no? Me imagino. No hay nada. Uh, qué bien. Un arma de fuego, ¿no? Esto es una mala idea. Me he hecho cuenta que tengo ahora, Golf. Júrate. A ver. Así que... Tengo que verte. Conseguimos una granada, ¿no? Vamos al inventario. ¿Dónde el líquido? Eso es. A ver. A ver, se ha caído bien. Vale, estás ahí, ¿no? Creo que tienes la granada de ver algún punto que tenga... Me ha parecido que... A ver qué te parece a ti eso. Ahí está. ¿Qué te parece, campeón? Estás ahí, ¿eh? A ver, ahí. ¡Mierda! Mira, ¿sabéis? Esto a lo mejor con los molotov. ¿Qué solucionan? No se está quemando, ¿no? ¿Has encontrado un sobre? Aún no. Te espera un segundo. A ver, ¿ahora qué se está quemando? No. No sé qué le parió a ese. Tengo que ponerme en una posición. Ahora sí te estás churuzcando bien, ¿eh? Claro, sin vergüenza. ¿Ya? ¿Ya? Eso es. Ahora. Sin vergüenza. Cuida, cuida, cuida. Bueno, genial. Rifle militar. Esto me gusta. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bien, 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 bien. A ver, a ver. R3 para apuntar con la pila. Bien, bien, bien. A ver. Cruzar. Bueno, pues aquí no hay nada más que hacer. Venga, ya podemos continuar. Ya no voy a hacer corte. Ya directamente seguimos hasta la bolilla de R3. Vale. A ver. Esto está vacío ya, ¿no? A ver. Ha dicho algo de un documento, ¿no? ¿Todavía hay algún cadáver por ver? Este debe ser el que tiene el documento. Un sobre con planos es. ¿No? Ah, es que hay más, hay más, ¿eh? Hay más. Tú, eres el que tiene el sobre. ¿No? ¿Qué cojones es el que tiene el sobre? A ver. Este ya le he virado. Tiene que estar como boca abajo. Este va a ser. Bingo. Vale, lo tengo. Bien. Tráemelo enseguida. Vas a convertirte en el héroe local. Vale, ya tenemos... Esto no va a venir muy bien. Nuestra primera arma de fuego. Oye, tú. Ven aquí. Estoy en la antena. ¿Me ves? En la antena. Aquí arriba. Necesito tu ayuda. En la antena, bicho. Ah, ahí. Necesita mi ayuda. Vamos a ver. Puedo subir por ahí. Cuidado con acercarme a la valla eléctrica porque lo más normal es que me quede pegado ahí. Un calabrazo. A ver. Te quería algo. Ayúdame a encontrar a mi hijo, Kristoff. Trabajas para Reiss, ¿no? Sí. Es mi protector. Pero no puedo acudir a él por algo así. Mi hijo es... joven. Aún no piensa mucho con la cabeza. No comprende que a veces tienes que juntarte con personas que no destacan por su bondad. Se ha ido para unirse al grupo de Brecken, en la torre. Cree que será un corredor. No es la profesión más segura. Conseguirá que lo maten. No está preparado. Es demasiado joven para andar por ahí. ¿Y por qué no vas tú a buscarlo? No lo entiendes. Fabrico armas para Reiss. Si las nuevas armas no están listas cuando vengan sus hombres, Kristoff y yo seremos hombres muertos. Por favor, hazlo por mí. Te daré algo bueno a cambio. Algo especial. Algo especial. Lo mismo podría preguntar en la torre. Te aviso si me entero de algo. Pero si quieres saber mi opinión, tu protector te tiene aterrorizado. Deberías considerarlo. Vale. Vámonos de aquí. Elijo un prodigo. Busca a Kristoff en la torre. Bueno, vámonos de aquí. Voy camino del refugio de Reiss. Luego cuando vaya a la torre en cualquier sitio pregunto por el chico. Vamos a continuar con la misión pacto con Reiss. Ese ruido, tío. Es de ese edificio de ahí. Ha dicho que era un mercado, ¿no? Joder, ¿no? No te cajo. A ver si puedo volver a la autopista. Autovía. Me llevo una llave inglesa. He condenado. Joder, sí que dura, ¿no? Llave Stilson. Eres un campeón, ¿eh? Toma. Vamos a dejar que recuperemos un poquito el aliento. Uh, qué castaña la boca. Te he metido ahí. Perfecto. Joder. Este me recuerda... ¿Os acordáis del tipo de la chupa de cuero? Ese en los primeros capítulos. No me acuerdo en qué capítulos fue. Le daba, le daba, le daba. Y no acababa con él. Venga. Bueno. Ya sin cabeza. Eso no puede subir. 9 pavos. Me he liado a darle palo para 9 pavos. Venga. Vamos a la llena. Venga. Creo que no me equivoco al decir que Rice no es la persona más querida de la ciudad. No. Pero sí es la más temida. Y ya conoces el dicho. Más vale ser temido que amado si no puede ser ambas cosas. Uh, Maquiavelo. Correcto. Un tipo inteligente. Venga. Ay, un vomitador de esas. Ah, vete a hacer puñetas. Joder, ya me enchufo. Venga, venga. Venga, me preocupa un poco la letra. Venga, venga. Por aquí, por las furgonetas. Eso es. Venga. Entramos en zona segura. Eh, a ver. ¿Qué pasa? ¿Que no me deja abrir? Ah, que tengo que hablar con uno de la puerta. Vale. Ah, que está aquí Karim. Vale. Aquí están los planos. Excelente. Eres mucho más de fiar que la mayoría de esos borrachos. Rice te espera. Quizá podamos volver a trabajar juntos algún día. Dios, espero que no. Son como ganado. Hay que rearles. Si les muestras compasión, lo tomarán. La vez de la mano y te cogeran el brazo. ¿Entendéis? Os doy cobijo, pan, mujeres, balas. ¿Y no sois capaces ni de completar una simple tarea? Debería mandaros a todos al foso. Ah, aquí vuelve el lacayo de la torre. ¿Tienes algo para mí, amigo? Sí. Ahora te toca a ti darme lo que prometiste. Dos cajas de anticina. Creo que no. Tu lealtad a la torre no es más que obediencia ciega, Karim. La sumisión de un cobarde a falsas jerarquías. Sigue sus reglas sin pensar, al igual que las mías. Como un perrito fiel. Teníamos un trato. Tu gente necesita esa anticina. Y por lo visto, ahora más que nunca. Pero un hombre que sigue las reglas de otro no es hombre. Aquí tienes. Arréglatelas con esto. Me prometiste dos cajas. Estos son solo cinco villales. Si quieres más, te daré una oportunidad. La atleta, Jade Ademar, la escorpión, es una de los vuestros. Tráemela. En una arena donde los hombres luchan para nuestro entretenimiento. Quiero que la escorpión luche para nosotros. Y ver cuánto tiempo tarda alguien de su calibre en acabar hecha... Polvo. ¿Cómo? No. No, olvídalo. No pienso hacerlo. No suenas nada convencido, Crane. Se nota que aún no has tomado ninguna decisión. ¿Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre? ¿O un hombre y salvarás a la doncella? Vete y te lo piensas. Esto se complica, chavales. Esto se complica. Joder, jade, tío. ¡Ah, mierda! Contacta con el Shai. Vale. Venga, ¿para qué? Al tren me tengo que subir, ¿no? Ya no trabajo para Reiss. Quería que secuestrara a Jade a Demar Y se la dejara allí para ponerla a luchar en su puto foso ¿Y eso era todo? ¿Cómo que si eso era todo? No soy un puto traficante de personas Pareces haber olvidado la importancia del archivo, Crane Si Rice quiere a una chica, tú entrégasela Estarás allí para vigilarla, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cómo podéis? ¿Pero qué mierda de grupo humanitario sois vosotros? Y bueno, si el archivo del proyecto puede salvar el mundo ¿Por qué mantenerlo en secreto? No te pagamos para que seas un insubordinado, Crane Hazlo Que te follen, gilipollas Lleva la antigena a la torre Venga, vamos hacia la torre ¿Osa? Atención, que habla Alfie Acabamos de perder el gas en la torre Y que yo sepa, toda la ciudad está sin gas ¿Sabemos qué ha pasado? Ni idea Jeff, el hombre del gas Se largó la semana pasada Era irreemplazable Tal vez pueda ir a buscarlo No, tal vez no Hazlo Y que sea rapidito Se rumorea que se ha construido una pequeña fortaleza detrás de la estación de tren Estoy cerca de la estación de tren ¿Dónde está Jeff? Ahí está la vía del tren O sea que no Esa es la estación de tren Estoy cerca Vamos a ir a un momento A ver qué pasa Eh, petardos Ahí ¿Quién es el trastornado este? A ver Chalao, tío Joder, los que hay aquí, tío Me tengo que quitar a todos estos, tío Mira ahí Vamos a hacer tardos a todos Venga, venga Todos para allá, chavales Ah, que amase todo el mundo Mucho más despejado, ¿eh? Mucho más despejado Venga, venga Seguid, seguid ahí Bien, nivel de potencia Es lo que quería A ver Nivel de potencia ¿Qué tenemos? Remata los enemigos Remata los enemigos en el suelo Con un pisotón en la cabeza También podrás usarlo con vírico Que estén intentando subir a la plataforma En la que te cubre un E3 L1 cuando estés sobre un enemigo Para pisarlo Golpe terrestre Golpea el suelo con un potente golpe Que derribe a los enemigos Robustet 2 A medida que tu cuerpo se vuelve más atlético Podrás absorber todavía más daño Esta Esto está mucho más Mucho mejor Vamos a tomar tarrito Calle Más sedo el mundo Eso es Ahí Churrasco Qué despejado Ha quedado esto A ver No tengo nada Vamos 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 Venga Perfecto A todos los corredores Dejad lo que estéis haciendo Y dirigíos de inmediato Al refugio más cercano Va a anochecer Aquí debe estar el tal Jeff A ver Ajá Esto es fuerte Jefferson Y te dirigirás a mí Como comandante Jeff Yo creo las reglas aquí ¿Está claro? Ni Brecken ni Rice Esto es ciudad de Jeff O Jeff O Jefflandia O Villayef O Jeffpaña Oye, Jeff O mandante Jeff Tenemos una emergencia Toda la ciudad está sin gas Ah, sí Eso Ha sido cosa mía ¿Tú has cortado el gas? Hubo que interrumpir temporalmente El suministro de gas A los civiles Para instalar el muro del apocalipsis De fuerte Jefferson Pero ya he acabado Y la puedes volver a activar Creo que eso va a ser tu trabajo Imposible Soy fundamental Para el funcionamiento De la base Habrá que enviar A alguien prescindible Comandante Me presento voluntario Eres un buen hombre Seas quien seas No me gustaría perderte Ahora ve abrir Las válvulas de distribución Del cuadrante Y la compuerta De distribución principal Avísame luego Y restauraré El suministro de la ciudad Oye Si no te matan Podrás ser el primer civil En ser testigo De mi muro del apocalipsis Bueno Fuera segura Lo que En todos los juegos Que Bueno En todos los juegos Películas, series Que hay un apocalipsis zombie En todos Siempre hay Alguno que otro Que le faltan tres cocidos ¿A que sí? Siempre, siempre Vamos a dormir Lo poquito que falte Para que sea de noche Uy Lloviendo Así no salgo Lo siento Hacer una misión Con los coléricos Por ahí Ando por culo Como que no A ver por aquí Ten cuidado No te caigas a la vía Bueno No va a venir ningún tren En otras cosas Porque la vía llega hasta aquí Pero bueno A ver Por aquí A ver Por aquí Por aquí Por aquí Espérate un momento Ahora que lo digo El hombre de la máscara de gas El hijo Pero digo Gaseado Vale Esta es la misión Vale Pero estamos haciendo la principal Que es la de pacto con Rice La de gaseado La puedo hacer yo Porque es abrir simplemente una válvula Vale La cosa es fuera de cámara Vamos hacia la torre No pierdo más tiempo En la torre Allí Eso Genial 150 de vía Tenemos ya Estamos muy bien Vamos Vamos Nos ha jodido Vale Solo tengo 5 viales ¿Qué? Mierda Con eso solo hay para unos días Escucha, Krim Tenemos un problema Ha habido un brote En la decimoctava planta Vuelve cuanto antes Y no pierdas la antigena Voy, voy, voy Un brote en la planta 18 Ha dicho, ¿no? A ver ¿Tienes algo para nosotros? Muchas gracias Por la policía Garza, hoja, pilas La corba, tiquín Garza Toda ayuda es poca Vale, rango de superviviente Ya tengo el 9 A ver Maestro escudero Aprende a crear un escudo Usarlo en combate Ese de momento no me interesa Aprende a regatear mejor Reduce los precios de las tiendas Un 10% adicional Este Vamos a hacer de las estrellas alojadizas Porque luego de bloqueo para hacer granadas Y bombas trampas Que eso está genial Las estrellas me importan poco Mira, mensajero ¿Esto qué es? ¿De qué se trata? Señor Crane ¿Le suena de algo un hombre llamado Volkan Yashif Dal? ¿Volkan Dal? ¡Claro! Es el dueño de ingeniería petrolífera Volkan Y el hombre más rico de jarran Correcto El señor Dal necesita sus servicios No sabía que aún seguía en la ciudad Casi todos sus empleados fueron evacuados Pero quedan dos ingenieros en los barrios bajos Son dos hermanos gemelos Tolga y Fatin Están trabajando en un proyecto especial Pero es confidencial y no puedo hablar de él Le aseguro que la importancia del proyecto es incalculable Pues no me molestaré en calcularla Los gemelos son unos ingenieros excelentes Pero también son un poco... peculiares Esto, sumado a los problemas derivados de trabajar en este entorno Hace que el proyecto vaya con retraso Al señor Dale le gustaría que los ayudase con el proyecto Como puede imaginar, la recompensa será generosa ¿Qué tengo que hacer? Lo que le pidan Solo le necesitarán de vez en cuando Para hacer algunas tareas que no durarán mucho Eliminar obstáculos, podríamos decir Se pondrán en contacto con usted cuando le necesiten Me lo pensaré Muy bien Vale, este también tiene algo para nosotros ¿Buscas un trabajo extra, amigo? En realidad, busco a alguien llamado Christoph Ah, sí, sí, lo he visto por aquí Será mejor que subas a hablar con Ayo Él te dirá dónde está Vale, Christoph era el chico Vale, perfecto Hay más gente con la que hablar por aquí A ver, tú ¿Qué pasa? Conoces a Shafar, ¿verdad? Del garaje Está buscando un buen corredor ¿Para qué? No ha querido decirlo por radio Creo que es algo importante Vale Muy bien, todo esto son misiones secundarias Que haré fuera de cámara A ver, aquí hay guardia ¿Ves esa casa de la que sale humo rojo? Si lo ve la gente de Rice Llamarán a su puerta Alguien debería advertírselo Ya tengo suficientes problemas Pero lo pensaré Vale, muy bien Venga, vamos para arriba A dar antecina Planta 18 Espera que saques un hueco Para echarle un vistazo al tabaco Aquí está el dependiente Este, no Este A este tengo que hacer la misión secundaria De las estaciones Venga, subamos Venga, aquí Jademy acaba de decir Que ha habido un brote En la decimoctava planta Tengo que llevar La poca antecina Que me queda A la torre enseguida ¿Tienes la antecina? Dame ¿Qué ha pasado? Una persona se transformó Y atrapó a otras Podíamos haber aislado Ese apartamento Pero Brecken Quería salvar tantas vidas Como pudiera Salió mal Alguien tenía que tomar La decisión Ahora hemos perdido La planta entera Incluidos Incluidos un par de niños Deberías hablar con Brecken Le llevaré las medicinas a Elena Vale ¿Tú tienes algo que decir? Me alegro de verte, Crane Tienes suerte De no haber visto Lo que ha pasado aquí A ver Intercambiar Bola rápida especial Añade impacto Cualquier arma cuerpo a cuerpo Cuchillo dorado Un arma naranja Vale Pero quita muy poquito Cuchillo de trinchar Estos son los cuchillos Que usan los cocineros chinos Para cortar la carne La virgen Nada Vamos a vender cositas A ver La llave es Tilson Esta va a venderla Porro policial También Eso no Ya está Tengo 8000 ¿Puedo comprar algún arma en condiciones? Venga Vamos a verla con Brecken A ver qué nos dice Por aquí Aquí recibimos los anuncios de suministros de Anticina Pero han parado sin más Había niños Me quedé paralizado Lena tuvo que responder Quizá ella debería estar al mando Menuda mierda Crane No soy ningún líder Soy un puto instructor de parkour Así que ¿Esas carreras urbanas eran cosa tuya? Enseñaste a esta gente a sobrevivir ¿Sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a Harran? De putas tarjetas de visita Esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos Y quizá ahorrar para comprarme una casa Y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado Mira Voy a ir a hablar con Rice en persona No, no, no Espera un momento Esta gente aún te necesita Dame tiempo ¿Sí? Tiene que haber otra forma Una forma mejor Está bien Esperaré Pero no mucho Vale Aquí hay algo para coger No Es hora de que haga algo bueno Busca un sitio seguro de la azotea para contactar al Shai Venga, vamos para arriba Rahim Rahim, ¿qué haces aquí arriba? Hola, Craig ¿Puedo confiar en ti? ¿Cuánto has bebido, chico? ¿Sí o no? Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Ves ese rascacielos? Los exploradores han encontrado un nido de coléricos Los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas Podemos hacerlo Estoy pensando Si colocamos algunos explosivos Adiós ¿Pero aún sigues con eso? Craig, tenemos que hacerlo Mientras el nido siga ahí No podremos reunir suficiente Anticina Funcionaría Formamos un gran equipo ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡Joder! ¿Ves cómo formamos un gran equipo? Mira, Rahim No tenemos explosivos Nada Lo más parecido a lo que dices son los petardos de Spike Es imposible No sabes cómo me siento Solo puedo mirar Sentarme a ver cómo pasa todo Y no hacer nada No quiero morir aquí, Crane Así no No como un inútil Si tengo que caer Prefiero caer haciendo algo ¿Qué es esto? Tenía que volar el domingo Nos pusieron en cuarentena el jueves Ya había hecho las maletas Voy ya Mira, estaré atento, ¿de acuerdo? Si encuentro alguna forma de hacerlo Olvídalo Vale ¿Todo subir arriba? Espero que no haga tonterías El régimen es bien A ver, a ver, a ver Vamos a coger un poco de carrerilla A ver Aquí, Crane ¿Me recibes? ¿Qué quieres, Crane? Quiero que reanudéis las entregas de Anticina Al menos cerca de la torre Esta gente necesita ayuda Te trajimos a Harran Para que nos buscaras el archivo No para hacer de madre Teresa ¿O es que ha reconsiderado la propuesta de Rice? Puede que la señorita Adhemar Esté dispuesta a cooperar y aprobar sus habilidades en un entorno nuevo Primero dadnos Anticina Y luego hablaremos de lo que quiere Rice Así que ahora es nos Bueno, pues en cualquier caso Tu solicitud está fuera de discusión Las cosas con el ministerio se han puesto un poco tensas Ahora mismo, políticamente, no estaría bien visto reanudar las entregas aéreas Sois unos cabrones de lo peor ¿Lo sabíais? Vosotros y vuestro puto archivo Os buscaré el archivo Pero antes lo examinaré tranquilamente Y decidiré qué hago con él Bueno, parece que las cosas están complicando Bueno, desde aquí tenemos una vista excelente Vamos a acercarnos un poco al borde Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Como siempre digo, amigos Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos Os mando un saludo Y ya sabéis A ver qué pasa Alto y claro ¿Qué necesitas? No sé cuánto tiempo tenemos Así que versión corta Necesito tu ayuda Rice ha convertido un colegio abandonado en un depósito de suministros Y creo que es posible que guarde la Anticina allí Si nos colamos Podríamos coger las medicinas que necesitan en la torre ¿Estás conmigo? Sí, estoy contigo Hecho Nos vemos en uno de los vagones del puente ferroviario cerca del colegio Vale Y escucha, Jade Si no conseguimos encontrar la Anticina Tendremos que hablar ¿Sobre qué? Ahora no, Jade Primero hay que intentar robar el almacén de Rice Luego ya veremos Vale Bueno, pues como os decía Ya me puedo despedir, por fin Nada más Mandaros un saludo, amigos Y el próximo día seguiremos Iremos a hacer esta misión con Jade De meternos en el colegio Que por lo visto Debe ser algún tipo de almacén clandestino Donde Rice Guarda la Anticina Un saludo Nos siguen moviendo por el canal Cuidado mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!